La Organización Mundial de la Salud aseguró que el COVID-19 causa un síndrome respiratorio, pero existe una proporción de pacientes que sufren una respuesta inflamatoria, ya sea vascular o del sistema circulatorio. El director general de emergencia sanitaria de la OMS, Mike Ryan, aseguró que está claro que la enfermedad deja daños en el tejido pulmonar, pero los efectos vasculares y del sistema circulatorio están allí, y deben ser estudiados más. Explicó que a través de la historia se han visto enfermedades que no atacan exclusivamente a un órgano del cuerpo, hasta después de mucho tiempo y muchas generaciones de transmisión. El experto señaló que se siguen recolectando datos clínicos de todo el mundo sobre este tipo de impactos.